de contaminación, intoxicación o un pase que usted se ve con el humo, con la humareda. ¿Cómo se llama esa sustancia que le echan a las drogas para cuando la incineren, no drogue a todo lo que están por ahí? Yo quisiera saber, de verdad, de verdad, yo quisiera saber cómo se llama. Estos dos decretos del presidente de la república, estas dos circulares, vamos a ver la primera que nos dice. Miren, señores, esta circular, esta circular que ustedes están viendo ahí, son medidas que se están tomando desde la presidencia de la república, desde el ministerio de salud pública, por el rebrote que existe en Santo Domingo. A los pacientes, a los, perdón, a los colaboradores o empleados, para que la gente pues entienda que todavía aquí tenemos la parte ancestral, no son empleados sino colaboradores, pero vamos a decirle empleado para que la gente entienda. Mayores de 65 años, embarazadas, personas con problemas de diabetes, diabetes medito tipo 2, con nefropatías, con hipertensión, le están pidiendo que no vayan al ministerio, en esa circular. Y están limitando inclusive el personal, la asistencia del personal por hora, eso en el ministerio. Pásame a la otra circular, por favor. En esa otra circular le están mandando a todos los promotores de eventos, a todos los dueños de restaurantes, este discotecas, para que se abstengan de realizar actividades donde se aglomeren personas. Hasta tanto el ministerio le dé la nueva señal. Esto es recientemente, señores, eso fue de ahorita mismo, esas dos circulares. Ahora mismo, así es que vamos a ponerle atención al ministerio de salud, vamos a creerle, vamos a obedecerle, porque de verdad, de verdad, así como hay un rebrote en Santo Domingo, puede venirnos a nosotros también. Le pedimos por favor a la población, guardar la distancia social, el uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento sobre todo, señores. Yo estaba ayer por Sánchez, y ahí no había una mascarilla, la que nosotros llevábamos puesta. Sin mascarilla andan en las calles, aquí mismo hay muchas personas sin mascarillas, y eso es un irrespeto, un irrespeto a la ciudadanía. Así es que nosotros, por favor, le vamos a pedir encarecidamente a los ciudadanos, es con mi vida que usted está jugando, y esto es un asunto de seguridad nacional. Ya el presidente debió haberse pronunciado a sí mismo, esto es seguridad nacional, y el que violó las normas se va a encontrar con las autoridades, porque ya está bueno, ya está bueno, ya la gente debe estar sensibilizado con ese tema. Señores, nosotros tenemos un tema sumamente interesante, con una hija de este pueblo, que ha emigrado a otros países, y ya tenemos aquí toda una empresaria, con unos productos muy bien terminados, que usted, a través de este espacio, va a conocer, porque el próximo viernes ya quedará abierta su empresa, aquí en San Francisco de Macorís, y es bueno que usted conozca antes lo que son estos productos, que son excelentemente buenos. Y qué bueno que sea nosotros que se nos haya dado el privilegio de llevar esta primicia a San Francisco de Macorís, nuestro querido pueblo, y a toda la región del Nordeste, y más de 15 provincias interconectadas con la señal Telenor. Es una de las cosas que debemos promover, el empeño de los ejecutivos de Telenor, Eugenio, UNICE, y los demás miembros de esta familia, que siempre, siempre se han empeñado en hacer ese gran aporte para garantizar que San Francisco de Macorís se escuche en todas las latitudes. Es ya responsabilidad nuestra que el contenido de nuestros espacios, eliminar esa visión localista que tenemos del manejo de los temas, y pensar que no estamos hablando para San Francisco de Macorís, sino que estamos hablando para el mundo. Vámonos a una pausa, cumplimos unos compromisos comerciales, y ya retornamos, ustedes no se muevan, somos el producto de la realidad que nos envuelve.